AIDA QUILCUÉ Mi nombre es Aida Quilcué, soy del pueblo Nasa de Tierra Adentro, departamento del Cauca, Colombia. Ahora, pues, sigo acompañando el movimiento indígena en la mesa permanente de concertación. Mi papá, mi mamá siempre han sido líderes de los procesos locales, por lo tanto, siempre acompañé esos procesos de reivindicación de derechos. En el 2003, ahí trabajamos muy fuerte por el derecho a la mujer, especialmente en el tema de violencia sexual y en el tema de violencia intrafamiliar. Fue un trabajo que desarrollé a nivel interno para que empezáramos a armonizarnos en la familia y en la comunidad. Las mujeres indígenas hemos sido golpeadas por el conflicto armado. En muchas de las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas o comunidades rurales hay una pobreza extrema. Cuando empecé en el Consejo Regional Indígena del Huila, empezaron los procesos de persecución desde el 2005. Hablamos muy fuerte el tema de la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y de la tierra. Participé en el examen periódico universal, eso fue desde el 10 de diciembre en Ginebra. Tuvo una visibilidad mundial y que logró visibilizar lo que vivían los pueblos indígenas y los sectores populares del país. El 15 de diciembre del 2008 llegué a Colombia y el 16 de diciembre asesinaron a mi esposo, eso fue por una emboscada que le hizo el ejército colombiano, que hoy en los procesos judiciales han sido demostrados por un proceso de dos años, él fue asesinado. La otra forma de atacarnos es cuando atacan a nuestros hijos. En el 2009, después del asesinato de mi esposo Mayeli, mi hija, tuvo un atentado. No hay esclarecimiento sobre las investigaciones. Yo creo que a las mujeres nos toca una situación, yo diría, de vulneración doble o triple. El trabajo no ha terminado, somos mamás, somos mujeres, sentimos el dolor y desde ahí podemos estar juntas para trabajar juntas, pero también para combatir eso que nos hace tanto daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!